y su maravilloso equipo, al Hospital 12 de Octubre y a todos los grandes profesionales que pusieron su grano de arena y sabiduría para sacarme de ese pozo en el que había caído. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tarde. Ahora es tarde, señoras y señores. Entonces, quisiera comenzar diciéndoles que desde mi niñez siempre he sido un hombre sano, muy sano y fuerte. Jamás he tenido problemas, nunca. Durante muchos años he disfrutado de una vida de mucho trabajo y sin excesos de ningún tipo. Todo va a un tiempo. Gracias, señoras y señores. Ladies and gentlemen, I was always a healthy and strong person. I never had any serious illness. Gracias. Sí, les decía que jamás he tenido de niño ninguna enfermedad importante. Durante muchos años he disfrutado de una vida de mucho trabajo y sin excesos de ningún tipo. Pero todo cambió, sin embargo, una noche en Barcelona. En octubre del 2002, después de representar el musical Checking on High, me miré al espejo. Y quería horrorizarlo. Y quería horrorizarlo. No me reconocía. Tenía la cara totalmente agotaragada, hinchada, el vientre abultado, enfermizo. Me asusté porque sentí que algo estaba fallando. Pero en lugar de cortar las acciones. En octubre del 2002, después de una performance de la Jekyll and Hyde musical, me miré al mirar y lo que vi horror. Me asusté mucho porque sentí que algo estaba fallando. Pero en lugar de cortar las atracciones, como les decía, y consultar a mi médico, me aunte engañé para esconder el problema. Pensaba que se solucionaría dar razón. Cuando volví a Madrid, cansado de disimular, visité a mi doctor y en cuanto que me vio, me hospitalizó. En consultar con mi doctor, decidí que me engañé a pensar que no había nada en el problema, que las cosas se solucionaría. Cuando volví a Madrid, estaba cansado de pretenderme, así que visité a mi doctor. Aún me vio, decidió que tenía que ser admitido en el hospital. Porque tenía una gran cantidad de astipis, pedí que me dieran el alta para poder grabar mi especial de Navidad para la televisión española, y al día siguiente de esto me volvieron hospitalizado. El diagnóstico fue hepatopatía crónica de origen cirrónica. Fue entonces cuando me hablaron de la necesidad de un desplante como única solución. Yo me negué. So, I had to be admitted to the hospital with a very bad case of ascites. I asked to be discharged to record the Spanish state television's Christmas show, but had to be readmitted the next day. My diagnosis was post necrotic cirrhosis. I was told that my only solution at that time was a transplant. Sí, rotundamente me negué, porque creía que no iba a salir bien. Mi enfermedad terminal avanzaba, y ante esta situación desoladora, mi entorno me habló de la unidad de resplantes de los hospitales de octubre de Madrid, que dirige el profesor Enrique Borrino González. So, I immediately refused this option, as I thought things would not go well. My terminal disease kept getting worse and worse. In this desperate situation, someone close to me mentioned the 12th of October's hospital Transplant Unit, led by Enrique Borrino González. Me hablaron de él como uno de los grandes centros expertos en la materia a nivel mundial. El doctor Borrino explicó que además de entrar en la lista de espera, existía la posibilidad de que uno de mis hijos accediese a donarme un lóbulo de su hígado. So, they mentioned that the 12th of October Transplant Unit was one of the world's most outstanding Transplant Units. Dr. Borrino explained that apart from putting my name on the waiting list, there was a possibility that one of my own children could let me have a loan of his living. A poco tiempo, todos mis hijos quedaron descartados por incompatibilidad, cada vez yo estaba peor. Memoría un poco. Y seguíamos esperando la llamada del 12 de octubre, que nos anunciara la existencia de un órgano compatible con el mío. However, this possibility was soon ruled out as none of my children proved compatible. I was feeling worse by the day. I was dying by the hour. But I was still hoping to get a telephone call from the 12th of October Hospital announcing the availability of a compatible order. the 1st of October, the day of October, they started the answer from the coordination of the coordinators after the 12th of October. We went to the hospital, told Natalia, my mother, while entering my room. Llegué al hospital y me abandoné en las manos del personal sanitario. Los edades que me habían administrado debieron hacer su efecto porque ya no recuerdo nada más. On the first of April, so much longed for call finally came through. Let's go to hospital, my wife Natalia told me, as she walked into my room. I arrived at the hospital and put myself in the hands of the staff. The sedatives they gave me must have taken effect immediately, as I can't remember anything else after that. Hasta que volví a abrir los ojos tras la operación. Lo primero que vi fueron los ojos de mi hijo mayor Jacobo. El milagro de mi nueva vida se había producido. Hasta que finalmente abrí mis ojos tras la procedencia. La primera cosa que vi fueron los ojos de mi hijo mayor en Hobo. El milagro de mi nueva vida se había producido. Se había producido. El postoperatorio fue muy bien, fenomenal. Me dieron el acto de seguida. Pocas veces en mi vida me he reído tanto con mis familiares y amigos que venían a verme a casa, de lo relajado que yo estaba, tan feliz. Ya había empezado a parecerme a mí mismo, al de siempre, al de antes. A las pocas semanas le comenté a Natalia que yo quería volver a grabar un disco. Quería volver a cantar. Sin prisas, pero que sentía deseos de volver a mi trabajo. Tras la aprobación del Dr. Enrique Moreno. El postoperatorio fue muy bien. El postoperatorio fue muy bien. de pronto. La tarde y abribe. Los pájaros de mi hijo. Las compresen. La foto de mi hijo muy bien. Tal vez podido. La foto de mi hija. Me hacía rastreado. La foto de mi hijo y aguanto. Se produjo de mi hermosa. La foto de Natalia, mi marzo. Lo hice. Quase recordar una nueva riqueza. El artículo fue un libro. o algo así, pero estaba deseando volver a trabajar. El doctor Enrique Moreno me dio la luz verde, así que empecé a trabajar en un nuevo proyecto y preparándolo para una serie de consejos. Porque en él debuté yo la primera vez cuando yo era un jovencillo. Fueron cuatro noches consecutivas para el recuerdo. Había vuelto a la vida. Y eso fue donde empecé mi primer concepto. Fueron cuatro noches consecutivas conmemorables. Y luego, después, empecé a un tour de Latinoamérica. Me había dado, queridos amigos, un nuevo lease sobre la vida. Compartir las sensaciones de algo tan personal como es la enfermedad me parecía un exhibicionismo. casi morboso. Pero los médicos me hicieron cambiar de opinión. Me dijeron que al ser una persona tan popular y conocía la narración de lo que me había sucedido podría ayudar a que aumentase el número de donantes. Me dijeron que al ser una persona tan personal como enfermedad era una especie de exhibición. pero los médicos me hicieron cambiar mi mente. Me dijeron que es un exhibitor público. Compartiendo mi experiencia con otros podría empujar a más personas a dominar más órganos. rompido es mi promesa de no mostrar mi intimidad. Si mi testimonio pudiera propiciar que una persona a una sola persona le llegara la generosidad salvadora que le permitiera seguir vivo y yo estaría todo más que justificado. En mis entrevistas de entonces y de ahora vengo haciendo siempre y hablando de este tema constantemente. De un modo obvio, en todas las entrevistas que yo hago saco a colación el tema trasplante. Para mí es un trabajo muy bueno de concienciación. Así que yo escribí mi promesa de no hablar de la experiencia. Y ahora creo que si mi testimonio puede ayudar a un solo persona de vida, todo es más que justificado. Así que hoy en día, cuando me entrevisto, siempre hago un punto de traer el tema. Porque creo que levantar la ciencia social es una cosa extremadamente importante para un figura público como yo. Para finalizar, y como agradecimiento a todos ustedes, me gustaría cantarles en directo la canción Gracias a la Viri, que grabé por primera vez en 1975 y desde entonces y especialmente tras mi operación este himno humanista ha sido ha ido cobrando cada vez más significado para mí. Para finalizar, para finalizar, para finalizar, para finalizar, agradecimiento a todos ustedes para ofrecer una live performance de la canción Gracias a la Viri Gracias a la Viri que he grabado primero en 1975. Desde entonces, y especialmente tras mi operación, este himno humanista ha sido mayormente significativo. Va para todos vosotros, el personal clínico, la comunidad científica, los organizadores de este congreso, y en especial, a todos los donantes y posibles donantes y sus familiares, y muy especialmente a Enrique Moreno González. Gracias. Y gracias a todo por hacerlo. Gracias. So, it is, it is dedicated, ladies and gentlemen, to all of you, clinicians, scientists, our members of the scientific community, organizers of this conference, and especially, especially donors and their families, and especially Dr. Moreno González. A very heartfelt thank you, ladies and gentlemen. No, not any men, thanks to them those who chose you for to be. Que cuando lo salgo, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellita, y en las multitudes a la mujer que yo amo. Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto, me ha dado oído, que en todo su ancho graba noche y día. Líos y canarios, martillos, turbinas, ladrido, y sumas, Dios, vida más tan tierna de la que estoy amando. Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y a la desedad, con las palabras que pienso, que pienso en el claro, padre mío hermano, iluso alumbrando, la ruta del alma, la que estoy amando. Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto, me ha dado la danza, en mis días cansados. Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del ser humano, cuando miro el bueno tan lejos del mar. Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, y así yo distingo tanta dicha, que a mí me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto, 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 me ha dado tanto. Gracias.